A diferencia de otros juegos con temáticas de zombies cuya estructura argumental habla sobre virus, experimentos humanos, mutaciones y en algunas ocasiones brujería, Cryofear alude a la psiquis de nuestro personaje usando esta temática o género de manera simbólica, señalándonos que esta catástrofe en realidad es su mente. Ante este factor, tenemos las siguientes preguntas. ¿Realmente nos mostraron esta situación desde que comenzó la partida? De ser así, ¿cuáles elementos dentro del ambiente nos lo dictan? Antes de comenzar, les quiero informar que este video es una especie de remake, o podemos llamarlo también como un complemento del primer video que le hice al personaje Simon en el infierno del mismo. Dicho esto, empecemos. Dentro de la comunicación fílmica, los escenarios también pueden darnos pistas y o emociones que se trata de transmitir. En este caso, el miedo puede ser a la soledad, a lo desconocido, a espacios grandes y abandonados, o también viejos y de poca iluminación, que nos hagan desconfiar de cada rincón y nos asusta cada segundo que pasamos aquí. Esa es nuestra percepción como jugadores, y estos son los sentimientos de Simon. Aquí conectamos con él. Además del escenario apocalíptico y miedos que éste por sí solo genera, tenemos otro factor que nos involucra directamente y ayuda a que esta situación sea más personal. El plano subjetivo, lo cual no nos hace ver esta circunstancia como un testigo, sino que sentimos esa experiencia, debido a que se rompe esa barrera de esto le pasa a él y lo convertimos en esto nos ocurre a nosotros. Pero eso solo es el comienzo de esta estructura, o como quizás muchos llamarían, la punta del iceberg, porque tomamos estos mismos rasgos que les describí y poco a poco te vamos indicando que esto que estás viendo, que estás experimentando, no existe. Y al final te muestro la realidad del entorno. Lo que les estoy explicando es una estructura muy básica del por qué vemos el ambiente de la manera que se muestra, y por qué se utiliza cierto tipo de elementos. La historia empieza introduciéndonos en la ciudad. A veces esto ocurre como una forma de guía, en el cual te debes de familiarizar con lo que estás viendo para generarte el cambio. Otras veces es para mostrar un poco de drama y dejarte en incógnita el personaje. En ocasiones es para decirte que los siguientes acontecimientos se desarrollarán en este sitio. En otras palabras, la historia girará en torno a este pueblo. Nuevamente dependerá de lo que yo como creador deseo que notes, sin informarte directamente. Es una manera de decirte sutilmente, oye, fíjate en esto, es muy importante. Ya después nos muestran a Simon, pero cuando estamos dentro del tren, hay una toma llamada plano holandés, y como se los he explicado anteriormente, expresa inestabilidad. Puede ser del personaje, que sería un indicativo de la parte psicológica, como del entorno que podría hablar de eventos extraños, fuera de un razonamiento lógico. Esta es la parte clave que nos está informando en los primeros minutos del juego, que su historia probablemente tenga que ver con la inestabilidad psicológica o alguna anomalía del entorno. Ya aquí más o menos nos dice que lo que se mostraba en el ambiente es una guía del cambio que tendrá la ciudad, de algo normal a este tema apocalíptico. Y esta toma se repite cuando él ayuda al sujeto que se estaba arrastrando y lo atropellan. Entonces, ¿qué nos dicta la simbología del escenario? Primero una transición entre la realidad, cuando lo atropellan, y su mente, cuando todo se vuelve oscuro y posteriormente hay momentos extraños. Luego se despierta y observamos este mundo catastrófico donde los edificios están abandonados. Los autos en medio de la calle estacionados de maneras poco convencionales. Lugares con poca iluminación, criaturas realmente perturbadoras acechando cada esquina y un antagonista con máscara, que al parecer es uno de los sobrevivientes. Pero este, que es un doctor, no desea ayudarnos y prácticamente estamos solos ante este lugar hostil. ¿Recuerdan cuando les mencioné la presentación de la ciudad? Es porque este lugar es el pueblo donde él vive, sin embargo, es su percepción del mismo. Es decir, su cerebro construyó la ciudad donde él vive de una manera apocalíptica, y aquí él transmite cómo veía su entorno. No sentía que era su hogar, sino un infierno. Los autos pueden hablar del recuerdo del accidente y el trauma que esto dejó en él, y las criaturas no son más que proyecciones de sus emociones, temores y trastornos. Estamos ante sus demonios, y posiblemente el accidente desató esas pesadillas que tenía guardadas, o que no enfrentaba. El deterioro de los escenarios puede simbolizar dos cosas. Que se sentía aislado de su realidad, o que él era el monstruo que vivía en un entorno lleno de destrucción. Por eso en su cabeza es el único superviviente entre ese caos y criaturas. O puede significar la ruptura de su mente. Otra cosa que noté es la repetición de los escenarios. Siempre estamos ante largos pasillos. La diferencia está en cómo estos son presentados. Unos tienen agua, otros parecen que están oxidados, o tienen sangre. En otros, se esconden las criaturas, pero en la gran mayoría carecen de fuentes de iluminación. Esto puede hablarnos de lo que decía Simon, de vivir en un constante bucle. A esto, yo le agrego mi interpretación. De que se sentía vacío, perdido, desesperanzado, aterrado. Los que tienen agua, más que emociones como lo había indicado en el video anterior, puede significar estar abrumado, al punto de sentirse ahogado. Pero también podemos decir que se ahogaba en sus sentimientos y o pensamientos. Hay una parte específica que nos habla de sus alucinaciones. Y esta es cuando el pasillo empieza a cambiar su estética. Y nos lleva a un recuerdo. Es su cerebro que nos indica que algo malo pasó. Y después de que éste cambia y entramos a otro corredor, salen del suelo unas manos y nos lastiman. Quizás sea la culpa manifestándose, o el gran dolor que éste siente, y se refleja de esta manera. Se refuerza mucho el mensaje del abandono y la soledad, debido a que en uno de los escenarios, como por ejemplo el de la construcción o el hospital psiquiátrico, cae la nieve o llueve. La nieve representa vulnerabilidad, momento de resguardarse, una época de depresión, y la lluvia es considerada para algunas personas como un momento de tristeza. Yo interpreto la noche en este juego como el no querer ver la realidad, o no aceptarla, pero también puede ser que está cegado, y lo único que desea es arreglar el problema, cueste lo que cueste. Siento que lo que ocurrió antes y durante algunos eventos en el juego, habla de su pasado. Simon ya era inestable mentalmente, pero tiene una conexión con su hogar, específicamente con su mamá. En su cabeza, ella le escribe preocupada, lo cual puede reflejar la necesidad de sentirse apoyado. Sin embargo, todo lo que está relacionado a su madre, queda en la imaginación del jugador. Así que esta es mi teoría acerca de esto. Ustedes pueden darle el sentido de acuerdo a sus perspectivas, y esa será la realidad para ustedes. No hay ningún problema con eso. Entonces, en algunos sitios, se bloquea el paso con muebles, lámparas y cajas. Quizás haga referencia a que él está encarcelado en su propio hogar, pero también puede referirse a su familia, y cómo estos lo excluyeron. Hablemos de la parte donde él se ve a sí mismo escribiendo. Hay varios elementos que llamaron mi atención. El primero son los barrotes. El Simon de la mente, ve al Simon de la realidad a través de estos. Y creo que aquí habla de que somos la imaginación del Simon real, de cómo él se ve a sí mismo, y cómo está creando este entorno. Además de que nos muestra la limitación y distancia de estos. El otro elemento, y como ya muchos me conocen, es el color. Cuando llegamos a esta parte, hay una puerta amarilla, y el Simon real escribe en una mesa amarilla. Nuevamente, el color es negativo en esta interpretación. Habla de enfermedades, locura, obsesión, y nuevamente, dependerá de lo que se quiera transmitir. En el caso particular de Cry of Fear, habla sobre elementos negativos, significados nada agradables. A partir de aquí, el ambiente se distorsiona, y vemos jaulas. Dentro de ellas, hay personas, y estas se están cortando. La distorsión se ve en casi todo el juego, pero se acentúa en el desenlace de la historia. Y esto habla de una mente destruida, y o envenenada por pensamientos oscuros. Las jaulas pueden hablar nuevamente del aislamiento, y cortarse puede indicar que contemplaba dañar su cuerpo. También puede reflejar el odio o asco que sentía de sí mismo. El tren descarrilado puede transmitirnos que su vida se acabó, se estancó, o podemos decir que se descarriló. El bosque puede ser su conciencia, puede ser el santuario de estos pensamientos, y para acceder al siguiente nivel, debemos encontrar la perilla de la puerta. Seguimos hablando del entorno psicológico. En esta parte es cuando perdemos nuestras armas, y estamos a merced de lo que viva en este bosque. Es el momento de debilidad de Simon, y por eso, creo que aquí es donde se encuentran sus más profundos y oscuros pensamientos. En algunas partes del juego, pero en especial el final, vemos la presencia de los libros, y hay monstruos que tienen cuerpo de humanos, pero tienen la cara de estos objetos, y le quitan vida a nuestro personaje. Como sabrán, escribir era una de las terapias de Simon, y tal vez pensaba que eso lo consumía, pero también pensé que podía manifestar su frustración en esto. Lo que nos lleva al siguiente punto de por qué Simon colocó al doctor como el villano, y por qué tenía una máscara. Él le tenía rencor porque tal vez él pensaba que la terapia de escribir era una idea tonta, o sin sentido, porque esto no solucionaba su problema, que era la movilidad de sus piernas. Entonces se sintió traicionado por la persona que supuestamente lo ayudaría, dejándolo vivir en este apocalipsis, roto y sin poder resolver su vida. Se hundía en una profunda cólera o ira, y por esto es su tormento, y debe acabar con él. La máscara habla de la hipocresía, y esto mismo lo había contado Simon, que éste se reía de él, en vez de solucionar el problema. Le dieron falsas esperanzas, y eso terminó de destruirlo. Ahora, la lucha consigo mismo refleja que él posiblemente notó que es su propio enemigo, entonces debe de detenerse, aunque en el juego también dicta que como él se suicidó, automáticamente el Simon de su mente no existirá más. Él debía confrontarse, porque se dañaba cada vez más, lo que nos lleva a los endings, dependiendo de nuestras decisiones. Los finales malos son el reflejo de que su sufrimiento, su dolor, sus pesadillas ganaron, pero antes de eso, se llevó algunas vidas, y estos son los personajes más importantes y que aparecen en su mente. El ending, que sería el bueno comparándolo con los otros dos, refleja un brote de otro trastorno, que según Vi, no se lo habían diagnosticado, pero parte de sus pensamientos sanaron, y el final donde está David, protagonista de Afraid of Monsters, nos habla de lo ocurrido minutos antes de la transición hacia su mente, y de cómo Simon, a raíz de eso, se volvió más agresivo. Y por último, tenemos las perspectivas tanto del doctor como de los policías. Entonces, quizás en la simbología de Cry of Fear, pueda referirse a la evasión de la realidad, o la perspectiva de lo que debió haber ocurrido en el mundo externo, mezclándolo con algunos recuerdos. Él vive en este pueblo apocalíptico, creado por sus miedos, heridas, y trastornos. Simon jamás se enfrenta al proceso externo, o afronta lo sucedido, porque no nos muestran lo que pasó fuera de esta ciudad. Con excepción de aquellas memorias, lo cual puede hablar de no querer afrontar, o tal vez de vivir bajo una imaginación. E inclusive, podemos decir en las alucinaciones, desde el momento en el que fue atropellado. Él está en este lugar, luchando con todas estas manifestaciones de sus temores o demonios, que siquiera él mismo sabía que guardaba. Y el accidente, provocó que estos salieran a atormentarlo. Es por eso, que es el único sobreviviente, y el que trata de comprender lo que está ocurriendo, porque cada monstruo, cada estructura, es una creación simbólica. Literalmente, nos ponemos en la carne de aquellas personas que han pasado momentos realmente difíciles, y no encuentran solución. Una obra de arte creada para nuestra reflexión. Díganme ahora, ¿cuáles son sus análisis en los comentarios? Y muchísimas gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!